Y el quererte va a llegar finalmente, sea buena o malamente Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche andive Me ha salido pa' la calle, la manita, los aeros brillando Mis pies, los corales, me protejan, me salven Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente 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 Gracias.